Millones de estudiantes ucranianos volvieron este jueves a la escuela presencial o virtual, mientras el reto del sistema educativo del país invadido por Rusia es garantizar la educación, aparte de la seguridad de los alumnos, en medio de la guerra. De momento, el número de escuelas que han decidido impartir clases solo en línea o por otro lado presencial o con un sistema mixto son más o menos la misma cantidad. Así, el 59% de las escuelas ucranianas tienen preparados sus refugios antiaéreos, en la mayoría de los casos en sus sótanos, aunque queda por demostrarse cómo de bien están preparados en la realidad. Por supuesto que cuanto más próximo esté el frente, más escuelas eligen dar clases a distancia, puesto que los colegios pueden ser fácilmente alcanzados por la artillería rusa pocos minutos después o incluso antes de que la alerta suene, lo que apenas da tiempo a los niños y a sus profesores para llegar a los refugios antiaéreos. Todas las escuelas del norte de Ucrania que están a al menos 40 kilómetros de la frontera con Bielorrusia han recibido la orden de pasar a la educación a distancia, mientras que el 97% de los padres de la región sureña de Odessa, regularmente atacada con misiles rusos, han elegido este tipo de formación. Al menos, los dos años durante los que se estuvieron adaptando a la pandemia de COVID han permitido que la experiencia acumulada en el aprendizaje a distancia ayuda a las escuelas a enfrentarse a la ruptura que ha supuesto la invasión rusa, que ha causado ya la destrucción de 270 de ellas.